Para mí sería una buena opción. ¿Crees que Sumil saque su OD acá? Ahora sí ya no. Me gustaría mucho más el Mars, la verdad. Sí, Mars también. O sea, por eso dije Magnus. Magnus, Magnus. Con las miras de que ojalá tenga buenos resultados y que los cambios para el equipo de Nigma no se generen tal vez tan próximos. Así es. Vemos entonces en la parte de Feroe ya cuidado. La primera sangre cruz se compromete bastante. Miracle, First Blood a favor del equipo. Enigma Galaxy arranca bastante bien. La idea de juego, creo yo, mucho más agresiva para el equipo de Aurora. Cuidado, el problema solamente de Skiver intenta ganar un poco más de daño y Miracle intenta batallar hasta el final porque sabe que ya no tiene mana. Termina de consumir, si no me equivoco, el flor de Loto otra vez. Y ojo, la pelea uno a uno, cara a cara. Ya va a terminar de perderla. Pero, ojo. ¡Uy! ¡Uy, Julio! ¡Uy! Lo perdonó. Fue milicordioso, pero ya se va a suicidar. ¿Qué acaba de hacer? Milagrito y se va a morir. ¡Miracle! ¿Qué? ¡No! ¡Qué error! ¿Qué acaba de hacer, Julio? Pone un sentry también bastante interesante por ese sector. El Climps ha sido lanzado. Prepara también la combinación. Diabólico, Dick, Dipulsos, Novales. Que logra conectar de buena manera. Oleg. Cae a manos de Sumel. Baja a favor de Enigma. Así es, una baja a favor de Enigma. La ayuda del Goto, ¿no? Llegando a la parte de medio. Cuidado con Japs, eh. El Lorenoff logra coger esta rune de Heiss. Pero no tiene, creo que, intenciones por el momento de ir a por Samuelito. En la parte de Bot. Cuidado, Ecoscom. Logra pegar. No, termina de fallar. El Blink va de cara. Profit. La combinación perfecta. No tiene cómo escaparse. Y el mana. ¡Oy! La mano de Enigma. Descoy así. Allá puede ir a por otra más. El Climps termina de regresar a quien regresaba en el Rubik. Buena posición para que coloque el Stun a mano de Sumel. Pero, Esmira con quien buscaba la doble baja. Sumel dice, hay que compartir, hermano. Uno y uno. La asistencia para el Anti-Mage. Creo que es complicado hasta cierto punto cómo puede llegar a conseguir el catch. Y acá, cuidado. ¡Oy, oye! Agarra a Razor. Buena respuesta también. La cadena de Stun. Pero, ¡Uy! Logra escapar. Llega la estampida. Skewer perfecto. Pero llega Crystal Maiden a desaparecerlo. Kuroki. Bajo Torre. Neidiano tiene el Freezing Field. Perfecto. Todo el daño que mete en contra el equipo de Aurora. Acaba de llevarse la triple. Aquí el Kuroki. El Capitán de Enigma Galaxy que va a morir bajo la Torre. Nada más. Mira que ahora intenta llevarse tal vez a Twitch. Quizás. Allá va el Stun. Vea la forma del Stun. Y a ver si puede aguantar. Pero si mana es inútil. Va a colocar el Mana Void. El Arpiz. Solo viene para frenar al Anti-Mage. Intenta salir. No. Le queda un solo golpe. Y es Miracle quien se lleva la baja. Un error de meterse así a la pelea. Y qué gran momento. Que acaba de marcar solamente Kuroki. Que quiere continuar. Miracle. Quiere conseguir una pelea más. No. Marca. Solamente a cuidar la runa de escudo para su male. Y esta pelea que te deja en el 9-3 de Julio. A favor de Enigma Galaxy. Mérito para esa Crystal Maiden. Support como este. Parándose en frío. Peleándote bajo la Torre. Solamente coloca Glimpse. Habilita a su equipo. Y parece que se viene otra vez la agresividad en la parte de arriba. Cuidado mi querido Inga. Oh sí. Huffston. Erdue también por parte de su male. No desaparecieron a Holly. Buena rotación. En un abrir y cerrar de ojo Julio. No tuvo reacción alguna. Y el support del equipo de Aurora termina pagando los platos rotos. El básico era como que 15, ¿no? Lo mínimo o el tiempo máximo en cuanto a competitivo que puede llegar a sacar. Claro que a veces se retrasa y toda la cosa. La presión en la parte de arriba. Static Stomp también se compromete bastante. Sabas. Hay persecución pero vienen los TP de respuesta. Llegaba Holly. También quiere plantar tal vez el custom. El Spirit ha sido lanzado. Buena estampida. Lo manda para atrás. No, no, no. No queremos pelear. Enigma empieza a retroceder. El sponsor no te mantiene. O sea, no tienes este chance de colocar algún stun. De sacar una teamfight así en área. Es mucho más ofensivo. Creo que es muy, muy parecido también al tema del Morphly y de farmear. Y acá hablando de Razor. Ahí hay otra vez la cadena de retención. Se lo van a volar. Una runa es lo que le costó. Incluso ni siquiera la logra coger si no es que es FBZ. Y ahora Julio. Recuerdo tal vez como si fuese hace 4, 5, 6 años este Milagritos. El Miracle. Que tal vez en un momento lo vimos en Liquid. Hoy por hoy enigma Galaxy. Acá van a responder el error, eh Julio. Cuidado por ahí. Está de costado también. Crédit Phil. Esplider ha sido lanzado. Pulse no van a grande todo. Kuro aquí consigue. A mí en el último. Esplider Phil le robó. Creo que sí. Q, cuidado. Poner estampida. Esplider bastante bueno. Otra vez el Pulse. No me empieza a calar bastante. Venga, para agachar hasta el cementerio. Son dos vagas del conjunto de Enigma. Está entrada de entrar también. Mira, creo bastante bueno. Es un departamento de FBZ. Está muy bueno. Perfecto. Double Stun. Oli. Venga para atrás. Consigue también el Glims. El señor Matthew Doppel. El Dominique en el equipo de Enigma. Está irreconocible en esta partida, tío Inca. Error del equipo de Aurora. Tras no tener el Polarity para poder pelear. Aprovecha ahí la ofensiva el equipo de Enigma. Y ahorita yo estoy, no te miento, como esa escena de Ratatouille que está comiendo su platito y regresa a los años. Porque Kuroki también se está haciendo una partidaza. Sí, sí, sí. Los chicos de Enigma Galaxy están irreconocibles el día de hoy. Porque, lo decía tal vez, viene un poco por debajo del nivel de jugador Aurora, pero en este match nos está callando la boca. Hay que cometer errores para salir a flote. Dicen por ahí un error en el comienzo de Mira que luego termina por enmendar absolutamente todo. Es así. A veces a la fanaticada hay que agarrarlo de esa manera, como dicen. No siempre hay que ser bueno con la novia. También hay que tener los momentos malos. Así termina de enamorar el equipo de Enigma al equipo de Aurora. Cuidado con Matthew. Ay, ay, ay. Parece que persecución también se prepara. No hay visión todavía, no hay visión. No hay visión, no hay visión. Ahora sí se compromete bastante. Estante que esto no atraviesa. Ay, sedísimo. Venga fracado. El Splinter también buena secuencia. Está en la bolsa. Aguanta como un campeón, pero déjate llevar, hermano Savage. Hermanos de FBZ. El conjunto de Enigma otra vez consiguiendo kills. Mientras tanto, cuidado con el tío Inca con Kuroki. Ojo, Kuroki, Kuroki plantando en el Frostbite debajo de Torre. Y esperando que salte FBZ. Su main también. Ya tiene Daga en los dos jugadores. No, es increíble acá. Todo el equipo de Enigma Galaxy. Incluso ni siquiera necesitan a Miracle en esta pelea. Hooftones, Earthlit. Pero es ello únicamente. Y acá, mira. Forza por parte de Goto. Se habilita para darse visión. Salta con todo FBZ. ¿A dónde está el FBZ? Por mano de su main también. Hay un glimpse. Termina de regresar alguno. Pero termina siendo. Si él salir, solamente el oreno. Pero el Skiver termina jalando su main. Pero solamente jala su sino. Acaba de caer. El Magnus. Van a ir a por otro copas. Activa la BKB. Y ahí el Flux está también activado. Empieza a rejeterarse su main. Pero debe tener bastante cuidado. Porque está a poco de caer. Termina de caer también. El Morphling se compra. Sale el Magnus. Pero no puede colocar el Arpins sobre nadie. Y aún así sigue peleando. Mira con debajo. El pequeño Blink. Solamente para agarrar. Quien agarra el Rubik. El doble kill. Tiene que correr. El Skiver termina de jalar a Miracle. Pero no es buena idea. Porque va a morir. Va a ser un Diver. ¡Otra vez! ¡Que estoy viento, Julio! Julio, dime que es el Magnus de Cutipo. Porque este Arpins otra vez termina de fallar. ¡Dive back! ¡Confirmado! Confirmado. No apreciamos tal vez a primer momento. Pero sí, cogió ahí un Arpins de 5. Como dice, todos los invisibles. Como ahí también hay un Mipo tal vez enterrado por ahí. Todavía debajo con su char. Es correcto. Pero Julio. Pero Julio. También para la gente. Para que no se quede en ese blooper. Pues decirles que puede activar el código promocional en Betboon. Y obtén una apuesta gratuita de 20 soles. ¡Date prisa! El número de activaciones es limitado. Ahorita le va a estar saliendo de la pantalla tal vez el código. Para que ustedes lo chapen de una. Y puedan darse ese pequeño bono. Que lo pueden convertir en grande. Cuidado acá. Y hoy veo Otka Kill más. Y Kuroki soleándose. Para ser. Sí, AQ. Y van a buscar otro más. Sí, hay Hopstop de parte de FBZ. Cuidado que están llegando otra vez los refuerzos del conjunto. De Enigma se viene con todo. El equipo del Medio Oriente, mi querido. Tío Inca demostrando nivel. Demostrando aquí los años mozos. Como tú comentabas. Entrabas humilde otra vez. Splinter ha sido lanzado. Lightroom stop de igual manera. Hay Crystal Nova. Lo van a dar para atrás. Parece que sí. Entre los FBZ. Madre suena. Es zombie double agent. Pues Quartiza lo van a dar para el cementerio. 20 kills de brecha. 22 kills sin cuanto economía. 21 minutos. Esto está completamente equilibrado. Doctor Julio, déjame su diagnóstico por favor de juego. Y dígame cuánto tiempo le queda acá al paciente Aurora. La verdad es que yo solamente soy un asistente del doctor Matthew. Él creo que está. Claro, ahora mismo está en cirugía. Parece que está poniendo alrededor de unos 20 puntos. Abriendo la herida. Bueno, cerrando prácticamente la herida. Ya en cuestión de nada. Se viene el equipo de Aurora también. Están con Smog. Retroceden con el tormentor para Kuroki. Y todo el conjunto de Mane empieza a retirarse. Está buscando también el sudeste asiático. Entraba aquí un cuidado. Se puede comprometer muy atento. Tal vez para el Glimpse. No retrocede. Mantienen el Smog. Ahí está el Glimpse utilizado directamente sobre Kurok. Entraba también igual manera. Savage va por el soporte. Va por Kuroki. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué interesante que es un ambiente! ¡Qué interesante que es el Glimpse! Entraba Kurok también. Se nos ha comprobado bastante Rubik. Reventual desde el parto de Japs a los dos jugadores. Responde al conjunto de sudeste asiático. Se prepara Lorenoff. Se sigue pegando. Y un Cepter comprometido. Entraba. Mira que le va a poner un poco más de respeto. Y ahora va a ser quien. Va a ser Japs. Tom, no, no, no. Venga para acá. Bueno, voy. No tomo un kill para FBcita. El siguiente va a ser cual. Cuidado con Lorenoff. ¡Ya no hay más! ¡Se acabó! Lo cantaron. ¿No quieres saber más? ¡Se acabó! La victoria. ¿Qué aconteció ahí, tío Inca? Eh, qué sé yo, Julio. Pero ha sido un bait tremendo. Kuroki jalando al equipo.